Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Wakfu. En esta ocasión les traigo la guía del Anutrof. Para hacerles un breve resumen de lo que va a haber en esta guía es prácticamente explicar el tema de las pasivas, explicar algunos hechizos, explicar los estados naturales del Anutrof. También voy a explicar el tema del Anutrof que es Mele, Anutrof que es distancia, las dos diversas formas en las que se puede trabajar el Anutrof distancia. Y el tema de los filones. También decir que se lo puede trabajar como si fuera un tanque también, como un soporte. Y a diferencia del Anutrof del pasado, que digamos que se lo puede trabajar de una, dos, a lo mucho tres maneras. Ahora se lo puede trabajar de muchas más de tres maneras, yo diría cinco o seis. Y que esas seis funcionen por allá a lo que tú vayas a ir buscando. Porque recuerden que claro, un personaje o una clase que tú vayas a manejar debe adaptarse a tu equipo. O a lo que necesite tu equipo. Porque recuerden que es verdad que Wakfu tiene por ahí sus cosas que se puede hacer en solitario. Pero al final la mayoría de Wakfu, la mayoría del contenido de Wakfu, siempre te va a pedir que hagas equipo mínimo de tres. Así que nada, vamos a empezar con la guía. Ahora, empezamos con el tema de los hechizos naturales. Los que tenemos aquí, excavación, llamada, perfor, perforatroz que es nuestra invocación. Y que más tenemos por aquí, filones. Tenemos tesoros y tenemos bolsa. Decir también que en el tema de la bolsa, ya no está la bolsa que uno le saca a los mods o al jefe. Así que eso ya no, ya lo han sacado y dudo mucho que vaya a volver eso de ahí. Y esa es otra cosa que quiero comentar. A ver, yo esta guía lo estoy haciendo, digamos que a lo menos de una semana de ya haber salido la reforma. Eso quiere decir que puede ser que de aquí a una semana, dos semanas, le sigan cambiando cosas. O en un próximo parche, actualización, por ahí retoquen otras. Entonces yo lo que voy a hacer es, cada parche que yo vea que cambien cositas al Anutrof. Yo aquí en la descripción del video voy a dejar la fecha del parche y que han cambiado. Voy a hacer eso en las próximas actualizaciones o parches que haya del Anutrof. Empezamos con llamar al compañero, que prácticamente es llamar al compañero. El compañero es el perfo, que el perfo ya sale de inicio frente a ti. Así que esto nada más es por si lo llegan a matar, tu poder invocarlo. Deuda, deuda, bueno, deuda sigue siendo lo mismo de antes, solo que ahora es como más efectivo diría yo. Ya que lo puedes lanzar dos veces por turno, claramente una vez a cada enemigo. Vamos con excavación, esto de excavación. Yo lo uso más para moverla el filón, para saber qué hacer con el filón, si usarlo para atacar o usarlo para bajarle resistencias al enemigo. Tenemos aquí el Perforatroz, que es la invocación que permite mover los filones a tu gusto y mover algunas piezas y hasta protegerse. Es muy efectivo, más efectivo que antes. Tesoros. Tesoros es el estado clave de la Nutrof. Es el Santo Grial. Con estado Tesoros, tú puedes activar efectos secundarios de los hechizos elementales. Sirve también, claramente si no usas alguna pasividad por ahí, en ganar un punto de Wakfu. Que esto es muy importante, mantener el punto de Wakfu y a su vez mantener el estado Tesoros. Perforcerker. Bueno, es la transformación. Esto sigue igual, pero con el detalle de que es más efectivo que antes. Porque antes, digamos que tú, cuando ya estabas transformado, querías volverte a la normalidad. Y te quitaba todos los puntos de acción y todos los puntos de PMs. Ahora, los puntos de PMs los envían los puntos de acción. Cosa que puedes seguir jugando. Aparte, aparte que tiene más cosas. Tiene el tema de cada turno. La Nutrof puede gastar un máximo de 30 PMs en hechizos elementales. Porque hacía recorrida al desplazarse Preparación. Preparación. Y esto nos da 1% de daños infligidos en el próximo hechizo de daños. Para los primeros daños infligidos en el turno. Por punto de alcance al inicio del combate. 3% de daños infligidos. 3% de voluntad. Ojo, que voluntad aquí es importante. Yo uso más que nada voluntad para el tema de Timo. ¿Ok? Más lo uso para eso. Aunque igualmente, si tú eres distancia, sí lo puedes usar con otros hechizos de tierra. Que sería también efectivo. O hechizos de agua también para quitar puntos de PMs. O de tierra para quitar puntos de acción. Y al final, bueno, al final del turno nos da bestialidad. Que bestialidad se puede acumular hasta 3 puntos de PMs. Y 30% de daños infligidos. Y esto es un tema que quiero tocar. A ver, me pasó con el tema del Célatro. Que acumulaba muchos puntos de acción en turnos seguidos. Con un combo que uno hace por ahí. Y no daba el tiempo. ¿Ok? Y me pasó lo mismo con el Anutrof. Capaz me falta un poco más de práctica. Pero me quedo con mucho sobrante de puntos de PMs. Y esta es una recomendación que les voy a hacer. Por lo menos al día de hoy. Después, antes de algún parche que hagan. Hacer un set fijado en el daño. Y no tanto en la acumulación de puntos de acción o puntos de PMs. Porque eso al final, créanme, que va a sobrar. O sea, eso al final va a sobrar. Yo aquí les recomendaría la sublimación. Que es, si no me equivoco, armadura pesada. Que quita un punto de PM. Pero nos otorga 10% de daños infligidos. Si no me equivoco es armadura pesada. Si no, buscarán ahí. Pero creo que es esa. Y para el final el tema de los filonas. Tenemos rubí, tenemos diamante, tenemos oro y tenemos zafiro. Tenemos zafiro que nos da daños generales. 30% de daños infligidos. Oro, 50% de daños infligidos en melee. Sin el diamante, 50% de daños infligidos a distancia. Y filón de rubí, 2 de alcance y 20 de voluntad. Aunque no lo parezca, ustedes dirán, claro. El de rubí es una mierda comparado con los que dan de daños. Pues no es tanto así, ¿eh? Los 4 son muy efectivos. Muy, muy efectivos. Así tú lo uses una nutrof que sea melee o una nutrof que sea distancia. Los 4 son muy efectivos. Porque la voluntad junto a timo ayuda bastante. No solo eso, sino para otras cosas. Ya sea tema de PMs, tema de quitar puntos de acción. Y al final recuerden que voluntad aumenta la cantidad de puntos de PMs o puntos de acción. Que tú le puedas quitar a un enemigo con un hechizo. Y el tema de los filones, a ver. Los filones es simple. O sea, los filones siempre van a haber 4. Nunca va a haber un máximo de 5. Y ya esto depende de ustedes de cómo lo quieran manejar. Ahora, los filones siempre van a aparecer aleatoriamente. Pero cerca de 1 a 1 y 5 casillas. O 1 a 4 casillas, si no me equivoco. Sí, bueno. Aparecen, mirad. Lo máximo es un 5 casillas. Ahí aparece aleatoriamente cerca de 1. Y siempre se van a quedar ahí, ¿eh? Siempre se van a quedar ahí. Ya ustedes verán cómo mover los filones. Ya sea con excavación. O con el perfo. Que el perfo mueva los filones. Igualmente, el perfo. Recuerden que empieza antes de la Nutrof. Cosa que tú ya puedes armar la jugada. Y ojo, lo que decía antes. El perfo aguanta mucho más con el tema del túnel. El túnel, lo que nos da desarmadura, como vieron ahí. Y nos da también, reduce los daños recibidos a distancia un 80%. Vamos a las pasivas. A ver, tenemos aquí. No son tantas. O sea, son pasivas que la verdad son fáciles de entender. Y yo diría que tranquilamente todas se pueden usar, ¿eh? Todas se pueden usar. Como yo comenté, depende mucho de lo que necesites en tu equipo. Pero créanme que cualquier Nutrof va a servir muy bien. Va a servir muy bien. Ya se vendrá a cuestión de gustos. Arte de los caminantes. Excavación cuesta un PM en lugar de un punto de acción. Claramente, esto estaría para un personaje, un Nutrof, que sea a distancia. Geología avanzada. Recuperar un punto de acción al desplazar un filón. Mira, voy a dejar señalada esta de aquí. Mira, las que voy a señalar son las pasivas. Que yo creo que son fundamentales 100% en un Nutrof. En cualquiera. Ojo, pero esto es a vista mía. Pero yo lo recomiendo ahí. Las que voy dejando marcadas por aquí a lo lejos. Cotización en bolsa. O sea, las bolsas son directamente bolsa grande. Los enemigos pueden recoger las bolsas grandes. Esto es arriesgado. Yo diría que para usar cotización en bolsa deberías de tener ya un manejo de la Nutrof bueno. Y yo diría que sería por una Nutrof que sea a distancia. Bendición a Nutrof. Al principio del turno, tesoros 1 nivel. Estado de tesoros está limitado a nivel 2. Ojo, el estado de tesoros, el máximo nivel es 3. ¿Ok? Aquí te lo limita a 2. Yo personalmente, en mi manera de jugar, yo siempre activo riqueza sísmica. Que es la pasiva. Para que nos dé daños y consuma todos los filones. Y con esto ya me da tesoros. Pero claro, no trabajas con los filones al principio. Si no lo usas como daños. Pero esto depende de cada quien. Porque para uno de distancia. Para un Nutrof. Que sea que digamos que soporte. Que le dé apoyo a los amigos. A los compas. Y le quiera hacer debuff a los enemigos. Yo ahí, ahí sí pondría lo que vendría a ser bendición de Nutrof. Ahí sí. Pero para un personaje que sea de daño, daño. No. La verdad que no. Colocaciones bursátiles. Los efectos de bolsa se retardan un turno. Bolsa de bursátiles más un nivel. Bolsa grande más dos niveles. Acumulable nivel 6 máximo. Esto aquí yo lo usé. Y al final no vi que se acumulara tanto. No sé si estará bugueado. Pero honestamente para mí. Que era bolsa hace tarde un turno. Me sirvió bastante. Honestamente me sirvió bastante. Siguiente. Perfor tanker. Bueno, claramente como lo dice aquí. Tanker. Esto es una pasiva para un perfo que sea tanker. O sea, aquí dice. Al desplazar se gana preparación vital. Lugar de preparación. O sea, más que nada gana tema de aguantes. Intereses a creadores. Se duplican los efectos de deuda. Menos 150 de resistencia elemental. El estado pobreton dura 4 turnos. A ver. Cuando uno lanza deuda. Digamos que en el turno 1 quita 100. Y el estado pobreton dura 2 turnos. Ahora, eso quiere decir que para volver a usar deuda. Tendrías que esperar hasta el turno 3. Tienes que saltar un turno. Y aquí ya te limita. O ya te pone más turnos de intervalo. Pero haces, digamos, que el doble. Entre comillas. Porque en realidad sacas 150. Así que está bien. Pero no tanto. O sea, no le veo tan bueno. Tal vez para un jefe. No sé. Complicado. Codicia. Escavación permite recoger las bolsas. Esto es lo que yo comentaba. Que codicia podría ir con cotización en bolsa. Ojo a eso. Escavación permite recoger las bolsas. La Nutrof ya no puede recoger las bolsas a pisarlas. Esto es el estilo de juegos. Intercambio asíncrono. El Perforseker, el dominio de Mele, está basado en el dominio distancia. Y menos 2 de alcance máximo. En los hechizos elementales. Este de aquí. A ver. El intercambio asíncrono es para un Perfor. Ojo a esto. Es para un Perfor que sea distancia y que sea Mele a la vez. Y que su set se base en tener más daño distancia. Prácticamente. Porque la distancia lo envía a Mele. O sea, se copia. Cosa que vas a tener el mismo dominio en Mele como a distancia. Pero por qué digo este tema de para un personaje que sea distancia Mele. Que se transforme. Que se quite la transformación. Que sea más dinámico. Porque aquí te quita 2 de alcance. Y eso es bastante. Pero bueno. Esa es mi opinión. Vamos a la siguiente. Estribo. El Perseker. Juego de piernas. Si no me equivoco. Juego de piernas. Será que tú. En el primer movimiento. No te podría emplacar. Cada turno. La primera esquiva. Está garantizada. La primera no te puede emplacar. Este de aquí. Está bien. No te voy a decir. Ni bien ni mal. Podría ser para un tanque. Podría ser para un personaje. Que sea cuerpo a cuerpo. Pero yo honestamente. Lo fijaría más para un tanque. Porque el Anutrof es muy fácil. Para acercarse a los enemigos. Y el Anutrof. Actualmente. Es un especialista. En ganar la espalda. O sea. Es muy fácil. En Perseker. Provectrato. Los hechizos neutrales. Cuestan un PM menos. Los hechizos neutrales. Están limitados. A ver. Que se por qué. Es limitados a. 3 de alcance. Máximo. Al igual que lo dije. Con geología avanzada. Esta es clave. Porque este hechizo. Lo que te va a hacer. Cuando te transformes. Es que Excavación. Te cueste 0. Excavación te cueste 0. Y que Deuda. Te cueste 1 PM. Pero la clave es esto. Que Excavación. Va a ser gratis. Va a ser gratis Excavación. Y eso. Es. Muy. Pero muy. Pero muy. 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 Así que ya saben. Geología avanzada. Esta es a mi opinión. Y a mi experiencia. Geología avanzada. Y Provectrato. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Provectrato. Esas dos. Siguiente. La Binocular. En Perfocer. Quema 2 de alcance máximo. Los hechizos elementales. Tesoros. Ya no da puntos de Wackfall. Final del turno. Prácticamente esto es transformarte. Y cuando estés transformado. Tengas más alcance. Quiere decir. Que cuando te transformes. Vas a poder atacar a distancia. Y el alcance. Si no me equivoco. Es unos 5 o 6 casillas. Cosa que es. Si es bastante. Y si es efectivo. Si tienes un muy buen set. Distancia. Y se podría trabajar con intercambio asíncrono. Podría ser. Podría ser. Pero bueno. Ya eso depende de cada uno. De cómo lo quiera usar. Seguro. A todo riesgo. Al final del turno. Armadura. Bueno. Esto es para un tanque. Protección mineral. Al final del turno. Si el otro está en un filón. 100 de resistencia. Si se consume el filón. Ya no puede excavarse el filón. Esto quiere decir que. Digamos que tú terminas turno. Encima de un filón de oro. En el próximo turno. Si tú quieres excavar. Con tu perfo. Ese filón. Dicho filón. No va a aparecer. Ok. Porque ya lo usaste. Para adquirir 100 de resistencia. Esto puede ser efectivo. Para el que es distancia. Y para el que es el cuerpo cuerpo también. La verdad que este es muy bueno. Este es muy bueno. Este de protección mineral. Yo lo usaría con fusión. Ok. Son dos que van bien de la mano. Son dos que van bien de la mano. Y esta es otra cosa. A ver. La rama fuego. Yo lo veo más. Mira. La rama fuego y tierra. Yo lo veo para distancias. Y rama tierra y agua. Transformados. Lo veo para melee. Ahora. También hay otro anutrof. Que es de. Digamos que puedes trabajarlo en normal. Sin transformarse. Y a su vez trabajarlo en transformado. Que ahí tú usas el de. Intercambio asíncrono. Y ahí sí. Yo diría que podrías usar. La verdad que ahí podría ser. Tri elemental. En esos casos. Pero la verdad que tiene mucho potencial el anutrof. Mucho, mucho potencial. Vamos a la siguiente. Que es el de optimización focal. Escavación más dos de alcance. Mínimo y máximo. Ya esto depende si lo vayas a necesitar. El perforatroz se teletransporta a los filones. El perforatroz tiene un malus de 3 pm. Yo este no lo usé. Por el malus. Porque me pareció demasiado el 3 pm. Y yo en combate moví mucho al anutrof. Al perforo. Digo. Lo usaba mucho para desplazar. Entonces no. En esos casos no. Y herencia. Al final del turno. Por nivel de tesoros. Perforatroz gana. Un punto de acción. Y un punto de pm. Yo esto sí lo usé. Yo esto lo usé. Y lo recomendaría usar. Y podría usarse. En plan. Ponerlo en esta lista. Tanto este. Como protección. Yo aquí lo pondría así. Provectrato. Primero. Geología. Segundo. Protección mineral. Y herencia. Como pasivas. Digamos que las pasivas más potentes. De la anutrof. Para mí. Y vamos a los hechizos activos. Que ojo. Ojo. Provectrato. También trabaja con estos hechizos activos. Eso quiere decir que torpesa. Que quita. 3 pm. Es que roba. Roba. La caja y esquiva. Cuesta cero. De gratis. Esto. Un punto de pm menos. Avaricia. Fuerza de la edad. Sirve también. Sirve. Un punto de acción. Un punto de wakfu. Riqueza sísmica. Dos puntos. A ver. Riqueza sísmica. Es el tema de que te aumenta. 15% de daños infligidos. Por los filones consumidos. Y ojo. Da igual. Si el filón esté muy lejos. Si esté muy cerca. Da igual donde esté. Lo consume. Y lo manda. Tus daños infligidos. Pero ojo. Solo dura dos turnos. Y corrupción. Sirve para curar. Sirve para ser transparente al objetivo. Y da un malus. Esto es muy bueno para los jefes. Pero muy muy bueno. Porque le quita. Daños infligidos. Curas realizadas. Y armadura dada. Así que. Muy muy potente. La clase anutrof. Y bueno. Por último. Aceleración. Que cuesta. Bueno. Que nos da un punto de pm. Y si el anutrof. Tiene el estado tesoros. Dos pm. En su lugar. Yo este aquí. No lo usé. Ok. No lo usé. Porque vi que consume. El tema de que yo cuido mucho. El tema de los hechizos. Que consuman tesoros. Y en estos casos. Vi que este hechizo. No era tan bueno que digamos. Así que preferí optar por otros. Y bueno. Cometar también el tema de la avaricia. A ver. La avaricia consume un filón. Ok. Que esté al alcance claramente. Si tú tienes el estado tesoros. Vas a adquirir el 100% de lo que otorga ese filón. Pero si tú no tienes el estado tesoros. Consumes la mitad del estado de ese filón. Se habla del tema de los daños infligidos. El tema de que digamos que si es el filón de rubí. El tema de la voluntad. Del alcance. Hablo de esos bonus. Empezamos con el anutrof que es mele. El que es mele comparándolo con el anutrof antiguo. El de aquí tiene mucho más daño que el antiguo. Y puede generar mucho más. O bueno. Puede acumular mucho más bonus de daños infligidos. Tanto con el filón que es zafiro. Con el filón que es oro. Riqueza sísmica también. Tuve. A ver. Tanto tierra como fuego. Sirven para ganar la espalda. Me gusta más tierra para ganar la espalda. Yo en mi caso. Y usar agua para pegar. Yo por ejemplo. En tierra uso pala asesina. Para ganar la espalda fácilmente. Y uso pala ladrona para recuperarme. Si es que lo vaya a necesitar. De ahí netamente pego con agua. Pego con depuración. Que es el hechizo que más pega. De ahí uso timo. Ya cuando. Ya para los últimos golpes que yo vaya a realizar. Y uso cortés. Para recuperar el estado. Bueno. Para ganar estado tesoros. Cuando mate a un enemigo. De ahí uso purga. Pero ya uso purga. Porque me sobra. Me sobra los puntos. Ahora. ¿Por qué no uso impuesto? El problema de impuesto. Es que me consume tesoros. Y yo aquí. Yo en mi caso. O por lo menos a las mazmorras. A las cuales yo he ido. No uso mucho el tema de quitar PMs. O si lo uso. Uso torpeza. Que torpeza también quita PMs. Roba placaje. Que yo lo veo mucho más efectivo que impuesto. Y cuesta mucho menos. De hecho. Esto de aquí cuesta gratis. Por las pasivas que yo llevo encima. Entonces. Por eso. Más que nada. No uso impuesto. Y yo en combate. Busco. Mantener el estado tesoros. Recuerden que el estado tesoros. Ustedes lo obtienen. Con la. Por cuando se consume. Cualquier filón. Allí ustedes obtienen. Un nivel de tesoros. Y recuerden que el máximo es 3. Entonces. Esos son los hechizos que yo uso. Tal vez este de aquí. De explosión de grisú. Lo cambiaría por un. Por alguno otro. Pero en sí. Esto de aquí. No lo uso. Lo puse por poner. Y lo demás. Si lo uso al 100. Yo en combate. A ver. Yo en combate. Uso riqueza sísmica. De inicio. ¿Ok? Uso de inicio. Para ganar estado tesoros. Al nivel 3. De ahí. En el turno 2. 3. 4. Ahí voy usando ya. Más el tema de los filones. Pero de inicio. Uso riqueza sísmica. Recuerden que riqueza sísmica. Por cada filón. Nos da 15 de daños. Por cada filón. O sea. Quiere decir. Que nos daría. 60% de daños infligidos. Durante dos turnos. Y los filones se consumen. Y los transforman en bolsa. Pero claro. Me dirán. Ok. Pero. El nivel máximo de tesoro. Es nivel 3. Entonces. Con la necesidad. De que yo pueda usar. O consumir. Solo 3 filones. Y dejar el otro filón. Para bajar resistencias. Es verdad. Pero. Claro. Ahí pierdes 15% de daños infligidos. Ahí depende mucho. Yo diría que. Ese combo. Digamos que consumir. O bueno. Usar riqueza sísmica. Con solo 3 filones. Y usar el filón sobrante. Ya sea para dar daños. O para quitarle más resistencia. A un jefe. Yo lo usaría para el jefe. Yo ese combo lo usaría. Ya cuando solo queda el jefe. De ahí al principio. Yo si usaría riqueza sísmica. Para obtener el 60% de daños infligidos. Yo este es el caso que lo he visto. Por cierto. Antes de. Yo. Este. Este anutrof. Nuevo. De. De mele. Lo he probado. En 3 mazmorras. Ok. Lo he probado en fitoformes. En S4. Lo he probado en. I2. En S3. Aquí van a las fechas. Por ejemplo. Este es de fitoformes. Ahí dice fecha 3 de octubre. Después de la. De la reforma. I2. 3 de octubre. Y devastadores. En S4. Que ese devastadores en S4. Es medio complicadito. Lo hice también. El 4 de octubre. Después de la reforma. También hice ruchu. El problema es que en ruchu. No hice tanto daño. Porque se me murió la anirixa. Y tuve que asegurar la partida. Pero también la pasé. Fecha 3 de octubre. Entonces. Esas son las mazmorras. Bueno. También he ido a la mazmorra de Steamers. De aquí. Que esta fue el 5 de octubre. La pasé con. Con las estelas de Siremo More. Y con la otra estela de un jefe. Que se queda estático. Igualmente eso lo verán en un directo que subí. A ver. Claramente con el saco. Uno puede hacer cualquier cosa. Pero en combate. Te puede matar al perfo de inicio. Te puede mover al perfo de un lado. Y al anutrof del otro. Puede pasar muchas cosas. Entonces. Bueno. Aquí más o menos voy a hacer como. Serían mis primeras jugadas. Entonces. Iniciamos turno. Yo aquí al perfo. No lo uso. No uso ningún filón aquí. No uso ninguno. Lo que sí uso. O podría usar. Sería el túnel. O uso garras de perfo. Para acomodar las piezas. Pero bueno. En este caso no voy a acomodar nada. Vamos a las garras. Listo. Para proteger un poco más a la anutrof. Que esto lo que hace es. Reduce los daños recibidos a distancia. Y aparte nos da armadura. Entonces nada. Iniciamos. Me transformo de una vez. Riqueza sísmica. Pala asesina. Y depuración. Y ahí me quedan. A ver. Aquí el saco tiene. Seis puntos de EPM. Uso. Timo. Otra vez uso Timo. Y si me sobra. Bueno. Me faltó usar deuda. Deuda me faltó usar al principio. Pero bueno. Eso prácticamente sería mi primer turno. Aquí si me sobra PM. Se voy recogiendo bolsitas. Porque créanme que les van a sobrar. O sea. La cantidad que acumula la anutrof. Del tema de PM. Sobra. Y aparte van a seguir acumulando con más bolsitas. Entonces eso al final se vuelve como que. Una cantidad exagerada. De ahí. Ahora sí. Vamos a entrar en función. Vamos a poner el filón rubí. Vamos a poner el filón rubí. Y vamos a poner el filón de oro. Que es el que más daño nos da en Mele. Pasamos. Ahora aquí lo que hago es esto. Excavación. Le bajo resistencia. Se consume el filón. Seguimos. Aquí no puedo usar deuda. Deuda tengo que esperar un turno más. Y nada. Aquí ya he obtenido el filón de oro. Voy pegando con depuración. Y lo otro voy usando hechizos que no consuman el estado de tesoros. Ok. Aquí voy a adquirir 100 de resistencia. Por el tema de protección mineral. Se consume el filón. Es verdad. Pero ahí que hago. Claro. No puedo usar el filón de oro. Pero puedo usar el filón de zafiro. Entonces pongo el de zafiro. De aquí puedo poner otra vez el de rubí. Y sigo. Ojo. Otro detalle. Yo uso el de rubí. Porque el de rubí no lo uso mucho. Ahora puedo usar el de plata también. Solo que el de plata. ¿Qué digo? El de diamante. Lo dejo más libre. Para ver si alguno de mis compañeros. Más que nada mi hiper. Que es distancia. Puedo obtener ese bonus. Pero aquí uso este filón para bajar resistencias. Ok. Puedo usar otra vez deuda. Aquí uso avaricia. Y voy pegando. Voy pegando. Ojo. Avaricia. A ver. Yo la usé para no consumir tantos puntos de. De PMs. Para moverme así. Y así. Pero tranquilamente. Yo me puedo poner aquí. El problema de los filones es que. Tienes que estar encima de ellos. Para que se active el bonus. Porque si tú sales del cefilón. Se va. Entonces ese es el problema. Pero más o menos así serían mis. Mis. Mis combos. Esa es la forma en la cual. Yo uso al anutrof. Y el tema de los filones también. De igual manera. Yo dejaré el código en la descripción del video. Y nada. Vamos a seguir al siguiente anutrof. Y bueno. El anutrof. A ver. El anutrof que es distancia. Yo lo usé con estos hechizos. A ver. No les voy a hacer tanto embole. Como si fuera el anutrof. El de Mele. Porque ahí ya expliqué el tema de los. De los filones y todo eso. Aquí. En el que es distancia. Depende mucho de lo que tú vayas a buscar. Porque tú puedes hacer daño. Distancia. Pero a su vez. Tú puedes quitar puntos de acción. A su vez. Puedes empujar. A su vez. Puedes quitar PMs. Pero lo importante es esto. El tema de la fusión. ¿Por qué? Porque si el anutrof está sobre un filón. Desplaza ese filón. Hasta debajo del objetivo. Que ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el filón lo pisa a un enemigo. O tú le pasas directamente el filón. Debajo del enemigo. Le quitas 100 de resistencia. Pero. Ojo. No se consume el filón. Eso quiere decir que tú mantienes el filón. Mira. Vamos a ponerlo en práctica. Pero ojo. Yo el tema de fusión. El tema de fusión más lo uso en el segundo turno. Porque en el primer turno. Yo lo que hago en sí. En general. Con todos mis personajes. Mis personajes que son de daño. Es cargar daños para el segundo turno. Así que bueno. En esto prácticamente. Y aquí me vendría muy bien. El tema de poner. Bueno. Aquí da igual el tema de los filones. Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí uso riqueza sísmica. Se consumen todos los filones. Adquiero 3 de tesoros. Y. Paso. Ahora sí. Rubí. Y ojo. Como adquirí el tema de tesoros. Tengo más puntos de acción. Por la pasiva que le da. Por nivel de tesoros. El perfo. Mi mascota. Mi invocación. Gana. Puntos de acción. Y puntos de EPM. Cosa que lo puedo traer. Y poner aquí en el filón. Ok. Sin necesidad de usar. Excavación. Y aquí. Con nivel 3 de tesoros. Puedo usar fusión. Mantengo el filón. Mantengo. El alcance. Y la voluntad. Aunque también. Puedo hacer lo siguiente. Puedo usar. Avaricia. Y obtengo. Los dos filones. Alcance. Voluntad. 50% de daños. Influgidos a distancia. Y puedo seguir pegando. Puedo seguir pegando. Y ojo. Menos 200. De resistencia. Lo máximo que uno puede quitar. O sea. Ese es el combo que uno. Hace con el. Con el. La nutros. Que es distancia. Usar fusión. Más que nada. Basarse ya en el segundo turno. Por ahí en el primero. Podrías usarlo. Podrías hacer algo por ahí. Pero por ejemplo aquí. Consumir los 3 niveles de tesoros. Primero. Doble fusión. Y ojo. La fusión la puedo usar para otro personaje. Si hubiese. Otro saco de papas. Por aquí. Lo usaba. Pero bueno. Usé también Avaricia. Para acumular ya el daño. Pero ya. Yo diría que en el segundo turno. Haría el mayor daño posible. Y ya en el tercer turno. Podría buscar maneras. Para ir consumiendo filones. Como esa. Para que me ven. Ahí ganó el tema de. De tesoros. Atraigo otra vez más. Puedo quitarle otra vez. 200 de resistencia. Gano nivel 2 de tesoros. Sigo ganando tesoros. Para en el turno 4. Hacer lo mismo que fusión. Pegar bien. Quitar resistencias. Y. No solo eso. Si no. Bueno. Aquí me faltó poner el. La pasiva. Podría poner la protección mineral. Para ir cargado de resistencias. Y eso depende de lo que ustedes vean. Que vayan necesitando. Ahora. Está el otro. Anutrof. Que es. El que se transforma. Y el que no se transforma. Que ahí usaría intercambio de. Asíncrono. Pero ya digo. O sea. Esto de aquí. Lo podrían usar así. O sea. Miren. Como verán. Aquí tengo. 3.262 en distancia. Ok. Ahí no estoy transformado. No tengo nada transformado. Estoy. De chill. El alcance. Es bueno. El alcance es bueno. Me transformo. Como verán. La distancia. Se copió. Al cuerpo. Cuerpo. Y puedo pegar. Cuerpo. Cuerpo. Ok. Tengo buen. Buen alcance. Cuerpo. Cuerpo. Y esto ya es distancia. Ok. Ya la tercera casilla. Ya es distancia. Recuerden que. Uno. Dos casillas. Es mele. Pero ya la tercera. Es distancia. Ok. Como verán ahí. Todo es distancia. Cosa que ustedes. Pueden trabajarlo así. Como verán. Tengo 12 puntos. De. 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 Me quito la transformación. Y tengo. Once. Porque cuando uso la transformación. Cuando uso el hechizo. Perforcer. Me cuesta un punto de pm. O me cuesta. Un punto de acción. Así que. Eso. Eso no más. Bueno. No. Cuando me transformo. Me cuesta en dos. Cuando me. Me. Quito la transformación. Me cuesta un punto de pm. Por la pasiva. De. Provectrato. Y ojo. Este es el que no les he dicho todavía. Que es el perfo. Que es tanque. Que yo creo que el perfo. Que es tanque. Que se pone una buena cantidad de voluntad. Cuidado con ese perfo. Eh. Mucho cuidado con ese perfo. Porque esta clase tiene. Una cantidad de robar esquiva. De robar placaje. De quitar pm. De quitar puntos de acción. De. Bueno. Aparte de cegar. También mete. Mete hechos que quitan. Visión. Este es el de. Pal asesina. Que está cambiando de posición. Mucho ojo. Aseo. Mira. Acá tenemos para. Eh. Para quitar más puntos de pm. Tenemos por acá. Este es el que. Roba alcance. Y acá el que roba pm. O sea. Tiene una cantidad. Para tanquear a los enemigos. Abismal. Pero bueno. Y por último. El tema de las características. La característica aquí. Es lo mismo de siempre. Así que aquí. Ustedes tranquilamente. Pueden usar. Eh. La guía de características. Que yo tengo con el. Con el. La nutrof. Porque es. Igual. Es igual. Y en conclusión. Con este nuevo nutrof. El cambio me pareció. Muy bueno. Muy bueno. Y no solo el cambio. De hechizos. De pasivas. De hechizos. Sino que también. Hay un cambio. En la personalización. Hay una nutrof. Joven. Por decirlo así. Aunque yo al final. Decidí por el viejo sabroso. Ya me quedo con el viejo. Ya con este muero. Con este. Comencé. Y con este moriré. Así que con este me quedo. Pero eso. Es una clase. Muy completa. Se puede trabajarlo. De muchas maneras. Y yo creo que con el tiempo. Se verá mucho potencial. Y recuerden. Si hacen cambios. Si meten algún parche. Alguna actualización. Yo de igual manera. Pondré. El parche. La fecha del parche. Y debajo de los comentarios. Pondré. Que se hizo en ese parche. Que cambio hubo en ese parche. Así que. Eso nomás. Espero que les haya gustado. Ya les digo. Pueden probar la clase. Hay muchas maneras. De hacerlo. Y recuerden que próximamente. Según lo que vi en WAKFU. En las noticias de WAKFU. Que en diciembre. Vendrá una gran actualización. Tanto de interfaces. Más niveles. El máximo ya sería. 245. Una nueva zona. Nuevos ítems. Y nuevas cosas más. Así que. WAKFU. Se viene con todo. Vamos a ver si mantiene una línea. Buena. Una línea. Perfecta. Y lo más importante. Y yo creo que. Esto es para todos los juegos. Que escuchen. A la comunidad. Eso es muy importante. Muy importante. En todos los juegos. Que escuchen. A la comunidad. Así que eso nomás. Espero que les haya servido. Igualmente. Recuerden que si tienen. Alguna duda. Coméntenla aquí abajo. En los comentarios. Y ya nos vemos. En un próximo vídeo. Hasta luego. Chau chau. Chau chau.